Buenas noches, estamos con Salva Maldonada, entrenador del FIET Juventud, para hacer una valoración del partido que acabamos de disputar. Buenas noches, el partido ha sido de mucha imprecisión y nervios, hemos salido muy bien nosotros ahí, muy bien atrás, hemos cogido una pequeña ventaja en ese primer cuarto, pero después el partido, la tónica ha sido un desacierto bastante importante, de ahí el tanteo también, bastante bajo, y hemos ido casi siempre arriba, menos en algún tramo del tercer cuarto o entrando al último. Siempre igualdad, el tercer cuarto en Quipuzcoa Basket nos ha notado ahí seis triples, que les ha metido de lleno en el partido, y en el último cuarto ahí han seguido las imprecisiones ofensivas, y nosotros nos ha salvado bastante las situaciones de segundas acciones de rebote ofensivo. Bueno, yo creo que nos ha permitido ahí, pues a base de tirar mucho, sacar petróleo y poder sumar 14 puntos. Bueno, yo creo que nos ha ayudado eso. Atrás hemos estado bastante mejor también, y se ha entrado un partido igualado, que hoy nos ha favorecido, al contrario de la segunda pasada. ¿Preguntas? ¿Entre botas y unas preguntas muy fuertes, no? Pues hemos reboteado bastante bien, sí. Estamos reboteando en ataque, bastante, eso. Muchos fallos, y entonces, bueno, pues estamos yendo a las segundas opciones, estamos yendo con los pequeños también, y nos ha dado, hoy nos ha dado, yo creo, gran parte del resultado viene dado por esas segundas opciones, porque si no, no llegamos a 50, yo creo, ¿no? O sea, ese porcentaje de tiro de 3, pues a base de tirar más, hemos conseguido meter 60. Bueno, estoy contento por el resultado, y bueno, pues hemos luchado ahí para llegar con opciones al final, y poder llevarnos al partido. ¿Tienes que es una motivación extra de cara a la siguiente jornada, pues, contra un rival que queda como es en mi caja? No creo que estemos pensando, yo creo que algún jugador incluso no se hará ni contra quien jugamos, o sea que, ni me interesa que lo sepan, o sea que... El equipo de jugador, el básquet, el básquet es un equipo de nuestra liga, y nosotros focalizamos estos partidos ahí en rojo, si se puede decir así, porque son los partidos al final, pues, que te... contra los rivales tuyos, los que te hacen, pues, después estar con alguna opción más de hacer algo, o entrar en problemas, ¿no? Entonces, hemos tenido dos desplazamientos ahí, en Manresa y aquí Donosti, y entonces, en primer día no fuimos capaces, y hoy hemos sido capaces, porque hemos llevado con opciones. Los partidos como el Barça la semana pasada, e incluso diría Unicaja, pues, son partidos ahí, más de... están a otro nivel, yo creo, que esos equipos, y bueno, pues, en casa, a base de meterle ahí, de meterle energía y ponerle cosas al juego, pues, puedes tener opciones como nosotros la semana pasada, pero de esos ganarás un 20%. Yo creo que estaré en otra liga, y nosotros focalizamos este partido. Por suerte, ahora tenemos siete días para pensar en el siguiente, e iremos a tope, o sea que no... pero, vamos, en ningún momento ahora he pensado en Unicaja, ni pienso, ni... ni nada. ¿Más preguntas? Bueno, al principio impreciso, ¿no? Muy... impreciso, los nervios también, jugar en casa siempre... siempre a veces... tiene cosas a favor, y a veces... un poco en contra, ¿no? Y después, bueno, ha ido entrando en el partido, la verdad es que el tercer cuarto nos ha apretado mucho, y, bueno, hemos sabido parar ahí un poco la hemorragia, y que no nos cogiera una ventaja, porque ahí después, ellos con dos bases, pues, son muy buenos. Han salgado ahí en estado de gracia, y... teniendo los jugadores que tienen, y el remol que hubiera sido fatal para nosotros, ¿no? Sobre todo si no estás acertado, como no estábamos. Entonces, bueno, yo creo que, bueno, pues al final se entraron en un... en un final igualado, que a veces el factor pista, pues, cuando entras ahí tan justito al final, te es a favor, pero a veces no te es tan a favor, no sabes nunca cómo va a salir. Pues lo he visto también, como... haciendo un resumen ya rápido, como nosotros, pues, regular, con acciones buenas, intentando encontrar ahí sus jugadores más calientes en cada momento, y, bueno, pues... lo he visto ahí, metido en el partido todo el rato. ¿Una pregunta más? Vale, gracias.